Buenas tardes a todos, aquí La Barra Pop, estamos muy contentos de saludarlos y con unos invitados muy especial hablamos de la banda The Brothers, grandes invitadores de los Beatles, tributos, no se si invitadores o tributos, que es lo que ustedes prefieren y es una recreación, si, escénica, musical, de todo, de todo, la idea es esa, recrear a los Beatles en semejanza física también eso es importante para soñar con el público de que los Beatles están ahí en cada función, así que esa es la premisa que tenemos nosotros Los chicos van a estar hoy en la noche tocando en el Café de las Artes, así que más o menos vamos a preguntarles un poquito de cómo va a ser el show Sí, el show es un espectáculo de casi dos horas en donde recorremos todas las etapas de los Beatles, desde el comienzo hasta el final de su era Beatle con un homenaje a Lennon también, muy emotivo, pasando por todas las épocas con más de cinco cambios de vestuario no solo de vestuario, sino que también de instrumentación, así que es un trabajo interesante en donde nosotros estamos a las corridas atrás del escenario, cuando la gente por ahí está mirando la conexión de un set a otro, nosotros atrás estamos por el aire volando, cambiándonos así que ese es el espectáculo de The Brother, dos horas de duración, con mucha energía y con las mejores canciones de The Beatles en la selección Perfecto, vamos a saludar a todos los chicos y para que se presenten también ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Nicolás Russo y hago el rol de Ringo Starr Diego Miño en el rol de Paul Soy Mateo Belén y personifico a George Harrison Javier Parisi, el charlatán, el que arranca siempre hablando y no para nunca, represento a John Lennon Perfecto, ahora los chicos van a recorrer más o menos toda la vida de los Beatles y vamos a ver su show y nada, nos gustaría ver si nos podrían cantar un poquito antes de invitar a la gente también a verlos hoy Si, podemos hacer una todos juntos, hacemos un himno Los esperamos a todos en el Teatro Nescafé de las Artes, hoy 20.30, así que apurate a conseguir tu entrada porque quedan muy pero muy poquitas, las puedes conseguir a través de Tiquetec Chile, es www.tiquetec.cl Perfecto, muchas gracias y nosotros nos vemos pronto en otro despacho aquí en La Cuarta